Hola deportistas, bienvenidos a vuestro canal de entrenamiento. Hoy vamos a realizar una rutina full body, es decir, trabajando todo el cuerpo en una misma sesión de entrenamiento mediante la unión de 5 patrones básicos de movimiento. Para ello realizaremos un ejercicio de press, press superior, un ejercicio de pull, también del press superior, un dominante de cadera donde trabajamos glúteos inscritibiales, un dominante de rodilla donde trabajaremos fundamentalmente los cuádrices y uno de core para la zona abdominal. En esta rutina simplemente vamos a utilizar una goma elástica que podéis encontrar en cualquier comercio deportivo, en cualquier tienda deportiva sin ningún problema, ¿vale? Sabéis que dependiendo del color suelen estar graduadas en más o menos kilaje. Bueno, nos ponemos a ello, espero que os guste y sobre todo que lo practiquéis estas navidades que tenéis tiempo de sobra para ponernos en forma. Un abrazo compañeros. Como gomas elásticas tenemos dos opciones, fundamentalmente hay más en el mercado pero a mí son las que más me gustan. Tenemos estas que son una elipse de goma elástica, las tenemos igual como siempre de diferentes colores y diferentes kilajes. Por ejemplo, la rosa equivaldría a 15 kilos, la azul a 25, la verde a 32, mientras estas dos que son más anchas equivaldría a la negra a 50 kilos y esta la morada a 70 kilos. Con lo cual tenemos un rango de trabajo bastante interesante. Las hay de menos kilaje, incluso alguna más por encima de esta. Creo que hay una o dos en esta marca, que es una marca profesional. Luego, como otras opciones, dejo estas por aquí. Tenemos también estas que a mí me gustan muchísimo. La característica fundamental es que son gomas tubulares en las que podemos ir insertando una, dos o tres para ir variando el kilaje que movemos. Las tenemos desde 40 a 50 kilos hasta 4 kilos. Van graduándose de 4 kilos y medio en 4 kilos y medio. Con lo cual podemos ir poniendo incluso tres negras, que son las máximas de anchura y es difícil moverlo en algunos movimientos y prácticamente en la mayoría. O sea que tenemos una duración de sobra para trabajar de menos a más sin ningún problema en casa. Es un material portable, no pesa absolutamente nada. Se puede guardar en cualquier lugar sin apenas ocupar espacio y generalmente si lo tratas bien suele durar. Normalmente una manera de conservarlo adecuadamente sería darle polvo de talco de vez en cuando y alejarlo de la luz solar y de ambiente es húmedo y guardarlo en sitios secos. Entonces con estas características podemos disfrutar de ellas como unos dos años fácilmente. Bueno, nos ponemos en la rutina, que es lo que nos interesa a nosotros. Para el vídeo de hoy he pensado en una idea nueva, para hacer algo diferente, más divertido y original. Es el juego del Trivial Pulse Suite de Fitness. Para ello grabar una toma con un error técnico sencillo, voluntariamente, no grave y habitual en ese gesto técnico, explicando en el audio incluso la versión correcta de hacerlo. Se trata de que lo encuentres y lo cites en los comentarios. La solución la dejo al final del vídeo en una foto con una flecha roja. No hagas trampas y deja tu comentario antes de verla. Primero ejercicio, fondos planos. Vamos a realizar un bloque rígido, contrayendo la zona del glúteo, zona del core. Realizando un momento de fuerza para conseguir la retracción escapular. De esta manera llevaremos los codos replegados unos 45 grados hacia atrás. Y realizaremos unas ocho repeticiones. Segundo ejercicio, movimiento de pull. Para ello utilizaremos con la goma elástica un anclaje ligeramente superior por encima de la cabeza. Cogeremos el agarre que prefiramos. Y se trata de trabajar en rotación externa todos los músculos escapulares. En este sentido lo que haremos es llevar la goma elástica hacia la frente, las manos por encima de los codos y aguantando dos segundos en la zona final. De esta manera maximizamos el trabajo de los músculos escapulares. Si os fijáis, es preferible aguantar un par de segundos en la zona final para mediante una contracción isométrica conseguir mayores intensidades en estas zonas. Es un ejercicio súper interesante para evitar patologías del hombro que son muy habituales en el trabajo de gimnasio con ejercicios como el press de barca, press militar, etc. Tercer ejercicio, dominante de cuádrices o dominante de rodilla. Realizamos sentadilla con goma elástica. Es importante que el peso esté situado en los talones. La espalda se coloque en posición neutra, manteniendo la lordosis natural. Para ello contaremos de forma potente tanto glúteo como la zona del core. También es importante que las rodillas, mientras vayan bajando, no converjan hacia adentro y mantengan la alineación paralela en línea con la punta de los pies. La punta de la rodilla puede superar ligeramente 5, 7 hasta 9 centímetros la puntera del pie para mantener la verticalidad de la espalda. La mirada irá siempre hacia el frente. No habrá jamás guiño de glúteo, es decir, nunca existirá una retroversión que redondee la zona lumbar. Podemos rectificar levemente, sin que haya guiño de glúteo, la zona lumbar, pero hasta una zona neutra. Es importante, como hemos dicho, que el peso esté en las rodillas, perdón, en los talones. Y bajar lo máximo posible, mientras que no exista la rectificación de la zona lumbar. Cuarto movimiento, bisagra de cadera. Es un movimiento superinteresante para aprender correctamente la técnica del peso muerto. Además, es un movimiento que bien realizado nos ayuda a mantener la salud de nuestra zona lumbar de manera correcta. Si os fijáis, es un movimiento de basculación donde básicamente se produce una flexoestensión en la articulación coxofemoral de la cadera, manteniendo las rodillas con una ligera flexoestensión. Vemos que se flexiona y se extiende la cadera y en el movimiento de extensión se llega hasta la verticalidad sin que se produzca en ningún momento la hiperextensión. Una manera de aprenderlo previamente a esta, es realizarlo con una pica en la espalda, de manera que no se separe en ningún momento, desde la zona del occipital hasta la zona del sacro, apoyado en toda nuestra espalda. Quinto y último ejercicio del circuito. Realizamos como ejercicio del core una plancha lateral elevando la pierna más alejada del suelo. De esta manera trabajamos de manera conjunta tanto la zona del core, obviamente siempre que trabajamos el core contraemos el transverso, se trabaja también el suelo pélvico, súper importante si eres mujer pero también si eres hombre. Para ello nos vamos a colocar, como hemos dicho, en plancha lateral. Contraemos intensamente la zona del glúteo y la zona del core, la zona abdominal, mantenemos la lordosis natural de la columna, apoyamos el antebrazo y en esta posición subimos una pierna. De esta forma lo que hacemos es, elevando una pierna, trabajar el glúteo medio, que es un músculo que nos mantiene la estabilidad en apoyo monopodal, que si os fijáis es un movimiento básico en cualquier deporte o incluso en la marcha o en la carrera. Aguantamos unos segundos, serían 20 o 30 segundos, y con esto tenemos el trabajo realizado. Hasta aquí el circuito de entrenamiento de fuerza de hoy. Espero que lo llevéis a cabo 3-4 días por semana aproximadamente. Podéis realizar unas 3 o 4 series de cada ejercicio, 8 repeticiones y un descanso aproximadamente de unos 60-90 segundos, dependiendo de la intensidad que metáis con las gomas elásticas. Nada, disfrutadlo, pasad unas felices fiestas y nos vemos en el siguiente vídeo.